Hola de nuevo chicas y chicos, seguimos hoy con el tema correspondiente al área de producción en la empresa. En la pasada sesión hablamos de los conceptos de producción y de proceso productivo. En esta sesión, que va a ser muy muy breve, vamos a hablar de la tecnología y de la innovación tecnológica. Generalmente cuando hablamos de tecnología tendemos a pensar en aparatos informáticos y similares, pero el concepto de tecnología es un concepto mucho más amplio como vamos a ver ahora. Como veis en esta definición, la tecnología es el conjunto de conocimientos y procedimientos que contribuyen a alcanzar un resultado, que puede ser la obtención de un producto nuevo o bien puede ser la mejora de un proceso productivo. Podemos innovar en la fabricación del producto o innovar en la mejora de ese proceso productivo. Como veis, y basándonos en esta definición, la innovación tecnológica es el acto por el cual se introduce por primera vez un cambio técnico determinado en una empresa. Podemos considerar dos tipos de innovación. Tenemos innovación de producto, que es aquella que está dirigida a la mejora del propio producto o bien a la generación de otros productos nuevos a partir de la innovación de avances tecnológicos para de esta manera poder mejorar la competitividad y la productividad de la empresa. Por otra parte, tenemos la innovación de proceso en la cual introducimos nuevos procesos de producción o modificación de los ya existentes mediante la incorporación de nuevas tecnologías y de esta manera la empresa consigue mejorar considerablemente su productividad. También es importante hacer una puntualización y es que para que una empresa realice innovación no tiene necesariamente que introducir mejoras o cambios técnicos. La empresa puede innovar también mejorando la gestión de los recursos humanos de la empresa y sin tener que introducir necesariamente innovaciones técnicas o tecnológicas. Bueno, pues terminamos con esto la sesión de hoy. Espero vuestras dudas el próximo día en clase. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima sesión.